Buenas gente YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí señoras y señores, como vieron en el título, airdrop de 200.000 dólares, algo impresionante. Si no estás al tanto de lo que son los airdrops, ¿por qué? Por casualidad de la vida no estás tan metido en el mundo cripto. Te hago una pequeña introducción. Los airdrops son un método de marketing que tienen los proyectos cripto para regalar dinero a los seguidores que lo estén bancando, a la gente que está interactuando con su proyecto. Sí, aunque parezca muy bueno para ser verdad, es así. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? ¿Porque quieren regalar dinero? No, justamente es una estrategia de marketing. Los proyectos cripto, en vez de dedicar su dinero a pagarle a influencers, a medios de comunicación o cosas del estilo, decían regalárselo a la comunidad. Para esto, casi siempre tienen que hacerse misiones en redes sociales. ¿Qué consiste? En seguirlos en su Discord, en su Telegram, en seguirlos en su Twitter, dar likes a post y retuitear, y obviamente interactuar con el proyecto para generar esa actividad. Esto les termina siendo mucho más factible y mucho más rentable que pagarle a crear el contenido, que hagan videos que probablemente no les traccionen lo suficiente como para que su inversión sea reditual. Entonces deciden este dinero, en este caso 200.000 dólares, regalárselos a la comunidad. Entonces, la publicidad la hace la misma comunidad. Porque obviamente, si vos le das like, le das retuit, lo seguís, una persona que te siga a vos, ve eso, ve que hay un airdrop y hace lo mismo, y entonces terminan creciendo en redes sociales impresionantemente más de lo que crecerían solo con crear el contenido, medios de comunicación o cosas por el estilo. Ahora sí, ¿cómo podemos participar por estos 200.000 dólares? ¿Y cómo podemos tener más posibilidades de ganar este premio? Obviamente, lo primero que nos tenemos que fijar a la hora de entrar en un airdrop, ¿quién es el que está detrás de este proyecto? Bueno, en este caso es W3Forge, que ustedes puede ser que no lo conozcan si no está en el mundo cripto, pero es nada más y nada menos de las personas que estuvieron detrás de SK Raze, el ex de Raze. Obviamente, no tienen por qué saber que es SK Raze o el ex de Raze del anterior Bullrun Crypto, porque puede ser que recién estén empezando en este rubro. Pero en 2021, SK Raze fue de los juegos NFT no solo que más dinero y volumen manejaron, sino de los proyectos que más habló y más FOMO generó. Entonces, ya podemos intuir de qué calidad de proyectos está hablando y qué personas están en este proyecto. Y con respecto al airdrop, van a ser 100.000 dólares del token LD y 100.000 dólares del token GP, que estos son dos proyectos nuevos que está acá sacando justamente W3Forge. Obviamente, los 100.000 dólares del token LD y los 100.000 dólares del token GP es de cada uno de sus juegos. En primer lugar, tenemos el juego y proyecto Eldenrel, que es un MMORPG de estilo retro impulsado por inteligencia artificial nada más y nada menos, basado en extracción de loot PvE por turno. Y en segundo lugar, tenemos los 100.000 dólares del token GP, que sería el proyecto Duelz Arena, que en este caso también es un MMORPG, pero de PvP 1 vs 1, que sinceramente, por mis gustos personales, es un juego que me gustaría y me interesaría un poquito más jugar, pero, indudablemente, con la gente que hay detrás, creo que los dos proyectos van a tener un éxito bastante interesante. Ahora sí, vamos a lo importante y a lo interesante, que es lo que ustedes quieren saber. ¿Cómo participamos por estos 200.000 dólares de airdrop? Una absoluta locura. Bueno, obviamente, yo les voy a dejar el link en la descripción para que entren a la página oficial y no se equivoquen ni nada por el estilo. Y una vez que estemos acá, van a tener que registrarse con su mail, una contraseña, es algo muy sencillo. Y después, como en todos los proyectos Web3, van a tener que loguearse con su cuenta de Metamask. En este caso, yo me voy a desloguear para mostrarles cómo se hace. Si no saben cómo hacerlo, les recomiendo que busquen este video en mi canal de YouTube de cómo empezar en criptomonedas sin dinero, donde te explico cómo crearte una cuenta de Metamask, cómo crearte una cuenta en un exchange, y todos los pasos básicos que tenés que tener para arrancar en el mundo crypto. Ahora que ustedes ya saben esto, es algo de lo más sencillo que hay. Vamos a login. En este caso, yo voy a completar con la cuenta que ya me creé anteriormente. Y una vez que ustedes se loguean, como acabo de hacer yo, van a tener que vincular su wallet. ¿Esto cómo se hace? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es, arriba a derecha, poner link wallet. Acá nos va a salir lo que sería de Metamask. Muy, muy fácil. Y ponemos siguiente. Confirmamos. Estableciendo conexión. Listo. Perfecto. Volvemos a cliquear. Ahí no apareció. Yo volví a cliquear. Y terminamos de firmar el contrato. Y como pueden ver, ya tenemos la wallet linkeada. Y ahora, una vez que nos creamos nuestra cuenta, una vez que linkeamos nuestra wallet, vamos a tener que hacer lo de todos los tiempos. Vamos a tener que linkear nuestro Twitter, nuestro Discord, nuestro Telegram. Y gracias a esto, vamos a ir consiguiendo puntos. Esto, obviamente, de manera muy sencilla. Vamos a mostrarles cómo linkear nuestro Twitter. Autorizar Twitter. Vamos a ir por acá. Autorizada la aplicación. Perfecto. Esperamos. Estamos redigiendo la aplicación. Lo hacemos. Y acá tenemos la misión. Y listo. Cerramos. Y como pueden ver, ya tenemos completada. Y tenemos esos 10 puntitos sabrosos. ¿Queremos ir a linkear nuestro Telegram? Perfecto. Linkeamos nuestro Telegram para conseguir otros 10 puntos. Perfecto. Entra Telegram. Puse Start. Y listo. Esto se hizo automáticamente. Volvemos a la página. Como pueden ver, se me autorizó. Y ya tenemos otros 20 puntos. Después tenemos misiones diarias. Muy interesantes. Si nosotros deslizamos hacia abajo, tenemos un montón de misiones. Un montón de subjuegos que tenés que completar esas misiones. Por ejemplo, acá tenemos que entrar al Discord de SK Race. Tenemos que entrar al Twitter del DelGrey. Que en este caso yo lo voy a hacer. Vamos a ir follow en Twitter. Venimos por acá. Clickeamos en seguir. Perfecto. Cerramos esto. Clic para verificar. Estamos chequeando, verificando, verificando, verificando. Esto capaz puede tardar algunos minutos. Te lo hice. Completado. Y ya tenemos otros puntos. Después tenemos un montón de ese estilo. Van a tener que entrar al Discord de DelGrey. A los anuncios de DelGrey. Después al Telegram. Tenemos un montón. Duels Arena. De todos sus proyectos. Tienes que suscribirte al Telegram de SK Race. Y más abajo tenemos las misiones diarias. Que en este caso, si ustedes se las pueden hacer. La cantidad de puntos que pueden obtener son muy, muy interesantes. Y más que todos los días hay una nueva. En este caso, sería crear un post en TikTok. Sobre el proyecto DelGrey. Y obviamente, taggear a W3Forge. Y no solo le van a dar puntos muy interesantes. Sino que van a tener un por 5 de boost en las tareas. Y si conseguís que tu TikTok tenga más de 100 likes. Que no digo que es algo fácil. Vas a tener un por 15 de boost. En vez de conseguir 10 monedas. Vas a conseguir 150. Algo mega, mega interesante. Para quedar más arriba del top. Porque esto es algo obvio. Cuanto más monedas tengamos. Cuanto más interactuemos. Más tokens y más dinero. Nos vamos a terminar llevando a nuestro bolsillo. Y a nuestra wallet. Si seguimos bajando. Seguimos teniendo misiones semanales. Como puede ser esta. Pero las más interesantes. Que a mi me gustan. Y también son más sencillas. Por si quieren hacerlo. Es por ejemplo, dar like. Vamos a ir like en Twitter. Venimos por acá. Totalmente nos redirecciona. Ponemos el me gusta. Rápidamente. Como pueden ver. Les cobro este poquito para que vean un poco. Cerramos. Verificamos. Y vamos al siguiente. Like a este de por acá. A este post. Venimos por acá. Directamente nos pone para poner me gusta. Cerramos. Cliquemos en la aplicación. Completo. Cliquemos que nos está verificando. Nos está verificando. Vamos a otro. Rápido. Venimos por acá. Volvemos rapidín, rapidín, rapidín. Boom. Like. Cerramos. Click. Verificamos. Esta. Espera. Se me completó. Me verificó. Venimos por acá. Otro que hay que darle like. Rápido, 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 rápido. Le damos like. Cerramos. Perfecto. Verificamos. Este se está chequeando. Seguramente ya está. Vamos por acá. Uno más. Mira, se completó el de recién. Venimos. Le damos like. Cerramos. Y tocamos verificar. Este se está verificando. Volvemos. Otro más. Le damos like. Rapidín, rapidín. De acá para allá. Boom. Verificamos. Completado este. Ahora se va a completar este. Y se va a terminar de completar este. Y ya. En un toque. Ya conseguimos 100 puntos. Bien. Esperamos que el check-in. Que esto puede tardar algunos minutos. Te lo dicen que puede tardar. Pero tarda unos segundos. Completado 90 puntos. Esperamos este último. Tarán, tarán. Pirín, purún. Y de esta manera. Dando likes y demás. Vamos a ir consiguiendo puntos. Es muy importante que estemos atentos. Porque obviamente. Como les repito. Cuantos más puntos y más monedas consigamos. Más oportunidades vamos a tener de conseguir un airdrop más interesante y más jugoso. Además de esto. T2 Lata. Me está haciendo un sorteo de 1000 UST. Y los únicos requisitos son. Seguir a T2 Lata. A W3 Force. Darle like y retweak. Y taggear a 3 amigos. Y considero al menos 50 puntos en las misiones. Un punto. Igual una chance. Y como les estuve mostrando recién. En menos de un minuto ya tengo 90 puntos. Habrán 10 ganadores. 10 ganadores de cada uno. 100 UST. 100 dólares. Y finaliza el 28 de este mes. El 28 del 8. Así que además de participar por el airdrop. Que son más de 200 mil dólares. También van a poder participar en un sorteo. Un poco más pequeño. Que entra menos gente. Que en todo el episodio de W3 Force. Y también van a tener más posibilidad de ganarlo. Así que por ahí les dejo todo. Obviamente van a tener todos los links en la descripción. Y si te gusta este tipo de videos. Si te gusta que te traiga airdrops. Y cosas por el estilo. Obviamente te agradecería un montón. Si le dejas un like. Y si no estás suscripto. Te suscribas. Y cualquier duda o propuesta para los próximos videos. Te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.